Cuando se para un auto con el motor encendido y el aire acondicionado funcionando, seguramente se habrá dado cuenta por debajo del vehículo, se forma un pequeño charco de agua debido a la condensación del sistema de aire acondicionado. Se trata de algo normal, sobre todo durante los meses de calor, que es cuando aprieta el sol y más se utiliza el dispositivo para enfriar el habitáculo. Ante esta situación tan común y habitual, el ingeniero de Fort Donch Martin se propuso idear alguna forma para aprovechar el agua expulsada. Y qué mejor manera de hacerlo que posibilitándola para permitir su ingesta. Este experto se inspiró en un proyecto puesto en marcha en Lima, Perú, consistente en una valla publicitaria dotada de un sistema que captura la humedad atmosférica y la convertía en agua para el consumo humano. En apenas tres meses, se suministró más de 9000 litros a un pueblo cercano a la capital de Lima. La creatividad y conocimientos de Donch Martin le llevó a instalar un dispositivo adicional junto al condensador del aire acondicionado. A través de un tubo de agua circula hasta un pequeño surtidor ubicado junto a los huecos portabebidas de la consola central. Antes de verterse en un vaso, el agua pasa por un filtro de 0.1 micras que la posibilita eliminando contaminantes o partículas en suspensión. ¡Gracias por ver el video!